Volvemos en vivo hasta Moquegua con las actividades del presidente Martín Mizcarra. Está declarando el jefe de Estado. Estoy aceptando la invitación de esta gran conferencia para evaluar y analizar los grandes riesgos que tenemos como región Moquegua, como macro región sur del país, de ver afectados por fenómenos naturales. Nosotros actualmente estamos siendo afectados por el proceso eructivo del volcán Uvinas y recordamos que hace 400 años hubo la erupción más grande que se tiene y conoce la historia con la erupción del Guaynaputina. Y también estamos en una zona sísmica expuestos a los terremotos, a los sismos, y recordamos recientemente hace 18 años el sismo del 2001. Pero si nos vamos hace 150 años hubo el sismo de 1868 que fue devastador en Arequipa, Moquegua, Tangna, Arica, Iquique. Ese tipo de eventos se pueden dar. Y lo que hay que preguntarnos, ¿estamos preparados? Y cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros como Estado tenemos que, por ejemplo, generar las condiciones para que la infraestructura que se construya del Estado sea completamente resistente a estos eventos, como este auditorio y esta sede del gobierno regional para que permita atender después de la emergencia. De igual manera, también el hospital, como una estructura esencial, tiene que tener la seguridad para que pueda seguir atendiendo después de un sismo y por eso tienen aisladores sísmicos. Hemos dicho que necesitamos carreteras que conecten, aeropuertos en servicio, puertos, energías, servicios. Por eso tenemos que seguir trabajando para que el proyecto Pasto Grande, en este caso en la región Moquegua, siga trayendo más recursos hídricos en su tercera etapa, trayendo agua de Chilota, Chincune, como está previsto. Energía eléctrica. Ahora que ya se van a construir las centrales hidroeléctricas de Moquegua, vamos a tener una fuente de abastecimiento acá regional. Porque en caso de un gran fenómeno sísmico, puede también colapsar el sistema de transmisión de energía eléctrica. Entonces, necesitamos también una fuente propia. Entonces, si tenemos servicios como agua, energía, interconexión vial, aérea, marítima, estamos preparando una infraestructura para enfrentar. Pero todo eso es insuficiente si no generamos en la colectividad, en la sociedad, una cultura de prevención y para eso están dirigidos este tipo de eventos. Así que, por eso, es que he venido, dada la importancia de este evento, a inaugurarlo y a participar con las autoridades regionales, las instituciones científicas y la población en su conjunto, generando este tipo de conciencia. Presidente, una pregunta con respecto a lo que usted dice en las emergencias. En Moquegua, este año, el 8 de febrero, se dio la ocasión de un ingreso importante del río que causó bastante destrozos. Estamos a dos meses en casos de que se reinicie el tiempo de lluvias. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para... Se consulta en estos momentos al presidente respecto a los daños de las lluvias de este año que afectaron a la región Moquegua. ...el municipio es recuperar lo que se llama el área hidráulica del río Moquegua, ampliando para que en caso vuelva a ingresar el río en esos tipos de niveles. Y lo que nosotros hemos encargado al Ministerio de Transportes es que elabore el expediente técnico de todo el malecón ribereño que pasa a lo largo de la ciudad de Moquegua para que se pueda reconstruir esta vía, pero además con características de protección ribereña, con un enrocado que vaya. Esto se está terminando en este año. Usted sabe. No, se termina el estudio este año y el próximo año se construye el nuevo malecón ribereño el próximo año. Este tipo de proyectos, sí, está destruido el malecón. ¿Cuántos años está destruido? Y no se hizo nada para reconstruirlo. Nosotros este año, 2019, hemos tomado la decisión de hacer el expediente técnico como había cierta indefinición si lo hacía el gobierno regional, si lo hacía el municipio provincial de Mariscal Neto. Determinamos que lo asuma la responsabilidad del Ministerio de Transportes a través de Provías. Están elaborando el expediente técnico y la idea es que el próximo año se construya. Este puente, Baili, presidente de Montalvo. ¿Usted va a llegar antes de octubre porque los gobernadores de Tacna y Moquegua se han reunido con la empresa estatal boliviana? Bueno, nosotros a través del encuentro binacional que tuvimos con el presidente Evo Morales y su gabinete de ministros, nosotros hemos establecido los nexos y las condiciones para que esto se... pero finalmente la forma operativa de que llegue es a través ya de directamente intervención de empresas privadas que van a hacer. Nosotros como Estados hemos abierto la posibilidad, hemos establecido las normas para que se pueda dar. Había ciertas imprecisiones y ciertos impedimentos para que no los abrimos y ahora sí ya se está trabajando para que directamente empresas puedan hacer este tipo de acción. Tengo entendido que el gobierno regional ya está en coordinación estrecha y esperemos que pronto podamos tener la posibilidad en función de una nueva oferta reducir de manera significativa el costo del gas aquí en la Ciudad Moquegua. No, no. Lo que se trata es tener mayores alternativas para que finalmente la población tenga más oferta y en función de una mayor oferta podamos bajar el precio para el consumo. Eso de ninguna manera. Son proyectos que son complementarios, que no son excluyentes. No es que un proyecto te elimine el otro. Son complementarios. Presidente, esta semana, presidente, ¿el puente Bailey de Montalvo va a volverse a construir una nueva infraestructura? No, mire, un puente Bailey no es una estructura provisional. Un puente Bailey puede estar varios años en servicio sin ningún problema. Sin embargo, como toda esta zona está concesionada, ya el Ministerio de Transportes ha pedido al concesionario que haga los estudios de un puente ya de características de concreto armado. Entonces, se está trabajando en ello, pero no es que el puente Bailey es solamente para un año. Va a permitir dar el servicio el tiempo que sea necesario mientras que el concesionario presente el expediente sea aprobado por el Ministerio de Transportes y nuevamente se construye el migo. Presidente, esta semana ha continuado el debate en el Congreso respecto a la reforma constitucional. ¿Cómo ve usted los avances que se han dado en el Congreso? Si es que considera que se han dado, teniendo en cuenta que ya estamos ya casi a mitad de mes. Mire, a diferencia del primer mes, que prácticamente no se tocó este proyecto desde que fue presentado, recuerden ustedes, el 31 de julio presentamos en el Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones un año. Pasó del 31 de julio todo el mes de agosto y no se había tratado nada. Y eso no nos llamamos la atención. Lo que hemos visto que ya ahora en este mes de septiembre están tratándolo. La semana anterior incluso estuvo el Ministro de Justicia. Con el primer ministro para hacer el sustento, la justificación del proyecto. Sabemos, por las medios de comunicación, que en esta semana han ido diversas instituciones. Por ejemplo, ha ido Renier, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE. Quienes ellos han dicho que no tendrían ningún problema. O sea, técnicamente es factible adelantar las elecciones. Y lo han aclarado las entidades especializadas en el tema y los responsables de llevar adelante. Adicionalmente ellos están pidiendo la opinión de diversos constitucionalistas, donde dicen y manifiestan que no habría ningún problema. Es decir, como lo hemos propuesto, no se vulnera la Constitución si es que a través de ella, usando los mecanismos que la misma Constitución permite, se hace el procedimiento para adelantar las elecciones. En consecuencia, en estas dos semanas hemos visto que el Congreso está tocando el tema y está avanzando al respecto. Esperemos que en los próximos días, esperemos que antes que concluya el mes de septiembre, finalmente se llegue a la decisión ya del Pleno del Congreso para tomar esta decisión. que, como digo, no solamente es una propuesta del Ejecutivo para salir del entrampamiento político que tiene, sino también incluso la propia población respalda mayoritariamente esta propuesta. Presidente, presidente, sobre el tema y el presidente. ¿Qué tanto podría favorecer a la aprobación de esto? Sí, son seis. Y nosotros sabemos que por lo menos son ocho bancadas del Congreso. Yo me he reunido esta semana como presidente de la República con representantes de seis bancadas, las cuales manifiestan su voluntad de respaldo a esta reforma constitucional para adelantar un año las elecciones. Sin embargo, sabemos que por lo menos dos bancadas más también están de acuerdo al respecto. En consecuencia, tenemos por lo menos ocho bancadas del Congreso de la República que apoyan. Entonces, creemos que en función de que se analice el tema, sin apasionamientos, con tranquilidad, con serenidad, pero también con mucha responsabilidad, yo creo, como ya lo he dicho, y confío que el Congreso finalmente apruebe la propuesta que hemos presentado. ¿Cuál es su punto de vista? El tema con Irsa, que involucra también a su hermano, presidente. Es un tema que lo esté investigando el Congreso y respetamos las instancias y los fueros del Congreso. No tenemos ningún problema. Bueno, presidente, volviendo al tema de la emergencia del volcán Uvinas, ¿saldrá de toda manera la ampliación de la emergencia? Sí, y nosotros ya hemos hecho, la ampliación se está dando, pero adicionalmente ya hemos transferido fondos al gobierno regional para que puedan hacer el albergue, puedan las casas y puedan facilitar. Justo esta semana hemos hecho transferencia de fondos al gobierno regional y estamos trabajando en ese aspecto. No se parece el entrapamiento político. Hay un fuente clavor de la población que se cierre el Congreso. ¿Sería posible ello, presidente? Lo hemos dicho, pero nosotros vamos por esta propuesta que permite salir del entrapamiento político a través de un orden y un esfuerzo común entre Ejecutivo y Legislativo para encontrar una salida. Entonces creemos que, como hemos dicho, en estas últimas dos semanas se está avanzando y confiamos de que en el mes de septiembre debe estar superado este tema. El tema que corresponde al Ministerio Público y corresponde a ellos tomar las medidas para evitar que esto suceda. Y las medidas, como hemos dicho, que toma el poder judicial, el Ministerio Público, nosotros las respetamos y las respaldamos porque somos conscientes que hay independencia de poderes y no respetamos las competencias de cada quien. Muchas gracias. Gracias. Con palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, desde los exteriores de la sede del gobierno regional de Moquegua. Nosotros volveremos en breve con mayor información con las actividades del presidente desde Moquegua. Adelante, estudios. Las actividades del jefe de Estado, efectivamente, tan usimos, aunque también declaró para la prensa de diferentes temas de coyuntura.